En un viaje que hice a la provincia de Mendoza, mejor dicho, pasé por Mendoza de paso para ir a Chile. Paré un par de días acá y rescaté algunas imágenes bastante desagradables de la estación de Mendoza, ya parcialmente incendiada, y de algunos otros lugares, por ejemplo este predio que perteneció a la administración de ferrocarriles, y algunas imágenes que tengo también de la cordillera de los Andes, con nuestro querido y perdido tren trasandino Mendoza-Chile. El lamentable estado de la estación Mendoza, en este año 1998, allá al fondo se ve un tren del VAP, que estaba ahí haciendo algún tipo de maniobra, una locomotora pintada de amarillo, y la estación ya parcialmente incendiada. Y mucha gente cirujeando en la estación. La estación fue depredada. Elena Vies puso esos cartelitos de papel pensando que la gente iba a respetar sus indicaciones. La gente entró igual y le metió fuego a lo que quedaba dentro de la estación, y no sé en qué estado se encontrará ahora en este año 2021. Coches abandonados allá. Esto está mirando de frente a la derecha de la estación, entre la estación y unas instalaciones de administración de ferrocarriles. No pude entrar, no me animé a entrar. No sé si por temor a algún habitante furtivo ahí dentro de la estación, o porque realmente no quería ver lo que estaba pasando ahí adentro. De cualquier manera, la majestuosa imagen de esta estación, aunque con una pintura un poco fea, en cuanto a la elección de los colores. En esta esquina se encuentra un edificio muy grande, muy lindo, que sí estaba en muy buen estado, de administración de ferrocarriles. Y según me contó alguien de por ahí, que estuve charlando, no me recuerdo quién era exactamente, en estas instalaciones se instaló el equipo de producción de Brad Pitt, cuando hizo la película sobre el Tíbet. Esa película se hizo en la parte de La Plata y parte de aquí en Mendoza. Esto es Luján de Cuyo. La imagen de aquel momento, la estación ya intrusada, hasta el puente intrusaron. Así estaba esto, en el año 1998. La mesa giratoria, y aquí hay un galponcito, con el nomenclador de Luján de Cuyo. Después de ver este vandalismo, me dirijo a General Gutiérrez, que era la estación receptora de los vinos, creo, que venían de la bodega Geol, por medio de un vinoducto. Es decir, había un ducto que llevaba de bodega, la bodega Geol, que era la más grande del mundo, en su momento, y que luego pasó a mano del Estado y luego se fundió, como era casi lógico. Mandaba el vino, y acá hay un montón de material en esta estación receptora, donde por ahí queda un tanque transportador del producto. Y se ven estos vagones de cola, ahí están los tanques de vino Uvita. Un vino que fue bastante conocido acá en la zona de Rosario y de Buenos Aires. Pasado esto, voy hasta la bodega Geol, como dije antes, la más grande del mundo. Y algunas imágenes de este tonel, que es artístico, que es espectacular. Y un reconocimiento al ferrocarril en alguna de las vitrinas. Bueno, espero les guste esto y vean ahora las fotos que siguen, que son realmente muy buenas. Les muestro unas postales, algunas inéditas que posiblemente no conozcan, venían otras simas conocidas. Por ejemplo, estos motociclistas que cruzaron la cordillera y se encuentran ahí en Punta de Vacas. Y esta, un poco más conocida, de los GANS, algunas postales que se tomaron en su momento, como promoción turística del ferrocarril trasandino, y del turismo en la provincia de Mendoza. Estas obras de arte, algunas sobreviven, la mayoría, pero ya no están utilizadas para el ferrocarril. Acá una imagen de Punta de Vacas y otra de una locomotora de vapor ahí en el puente del Inca, Uspallata, en fin, los túneles donde todo el archivo general de la nación. Y una vieja foto de lo que fue parte del hotel en Puente del Inca. Otro tren en Uspallata y finalmente este coche motor GANS y algunas de las cuadrillas del Belgrano trabajando y luchando contra la nieve. Estas son unas fotografías que me mandaron estos dos chicos que estaban de vacaciones también rumbo a Chile y con una parada aquí en San Rafael se encontraron con este museo Son Federico y Maya, Maya y Federico, que me prestaron estas fotos que tomaron en el museo de San Rafael. Yo desconocía que existía un museo ahí. Bueno, ahora todos saben que en San Rafael hay un museo ferroviario en la estación. Aquí la mesa de señales y Federico con su gorrita de guarda y Maya haciendo alguna pose fue de pura casualidad que me encuentro con este cable carril que pertenece a la cementera Minetti aquí en la provincia de Mendoza y en la provincia de Santa Fe Minetti es conocida por los molinos harineros. Bueno, acá se dedican a la producción de Portland y algún otro derivado. Cartel que dice estación transformadora Minetti Bueno, no tengo más datos sobre esto pero de cualquier manera este cable carril que posiblemente traslade material desde la cantera hacia la planta elaboradora es una parte de este video que conforman con esta imagen que les muestro ahora y es de lo alto del cerro la planta de Minetti estamos hablando del año 1997 este cable carril no lo vi funcionar estaba detenido en este momento y tampoco sé si estaba esta actividad realmente pero bueno acá como documento fílmico sirve y estoy aquí para mostrar serlos a ustedes la tarde estaba bastante gris bastante como con amenaza de lluvia aquí en la provincia de Mendoza un trolebus de aquella época no sé si todavía hay trolebus en Mendoza sí sé que hay un tranvía urbano que todavía no llegué a conocerlo y algún habitante de la de la cordillera acá ya estoy yendo para Chile viendo algunas estaciones abandonadas esta parte del ferrocarril trasandino prácticamente no prácticamente realmente estaba abandonado sin ningún tipo de movimiento ferroviario pero quedan como testigos las estaciones las señales y algunas otras cosas perteneciente a nuestro querido trasandino que ya no funciona estamos hablando del año 1998 ahora cruzando la cordillera por los túneles de la ruta que nos conduce a Chile una muy bonita ruta realmente vale la pena hacer este viaje acá desde la ruta veo los túneles del ferrocarril y algún cobertizo y continúan los los túneles esto es puente del Inca lo que quedó del del hotel de las estaciones y de las termas de esta localidad mendocina que está sobre la ruta que va a Chile y sobre las vías que eran del ferrocarril trasandino una panorámica y acá algunos andinistas que supongo pretenden escalar el aconcagua que se ve ahí al fondo de la imagen que no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!